Hola, ya estamos aquí de nuevo. Si os había ocurrido que podíais hacer pan de hamburguesa en casa de una manera sencilla, hoy vamos a lograrlo. Vamos a ponernos a ello. Los ingredientes de nuestros panecillos para hamburguesa son los siguientes. 500 gramos de harina de fuerza, un sobre de levadura seca de panadería, 10 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, un huevo mediano, 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, 125 gramos de agua tibia y 150 gramos de leche entera. Para poner por encima de nuestros panecillos vamos a necesitar las semillas que os gusten. Yo he puesto sésamo y necesitamos agua y una brocha. Ponemos el sobre de levadura seca con un poco de leche templada. En un bol vamos a mezclar la leche restante, el agua, el huevo, el aceite y la sal. Ponemos el suelo, el huevo, el huevo y al roquete. Ponemos la leche de leche, el huevo y al huevo. Ponemos los huevo y listos de leche, el huevo, el huevo y al huevo. ежstén las especies son las tantas, azalejas son las que są creciendo lascias. Le damos vueltas En otro bol hacemos con la harina y el azúcar un volcán Mezclamos en el centro los ingredientes que hemos batido aparte y la levadura disuelta en un poco de leche Utilizamos una rasqueta o una cuchara de madera Seguimos amasando con nuestra mano Veis que la masa ya se ha soltado de vuestro bol y está así de manejante Ponemos nuestra masa en un bol ligeramente aceitado Lo tapamos y lo vamos a mantener una hora y media Pasado este tiempo Vamos a depositar la masa en la encimera Volvemos a amasar para quitar el aire a nuestra masa Vamos a ir haciendo panecillos de 100 gramos Metemos nuestra masa hacia adentro Ahora vamos a bolearla suavemente Procurando que la parte que hemos metido hacia adentro nos quede siempre hacia abajo Aplastamos ligeramente Y la depositamos en una bandeja Las tapamos y dejamos reposar una hora Vemos que los panecillos han doblado su volumen Pincelamos con agua o a los que os guste más con un huevo batido Le ponemos sésamo abundante porque en el proceso de manipulación pierde bastante Hemos precalentado el horno a 220 grados, calor arriba y abajo Bajamos el horno a 200 grados Pulverizamos el interior con agua Y metemos los panecillos Ya tenéis vuestros panecillos recién horneados Ahora os podéis hacer la mejor hamburguesa casera que hayáis probado jamás Claro, claro que perdéis alguna semilla en la manipulación Pero no pasa nada, queda bien Otro tipo de terminación es pincelarlo con un huevo batido al final en vez de con agua Claro, claro que se puede Podéis cambiar el sobre de levadura seca de panadero Por 10 gramos de levadura fresca de panadero Claro, no solo es que se pueda Es que se deben tener panecillos de hamburguesa caseros congelados Simplemente para su utilización Los sacáis directamente del congelador Y los pasáis a una tostadora ¿Qué? Esto tiene una pinta que vais a triunfar de una manera absoluta Os vamos a alegrar un montón Nos vemos pronto con más vídeos Adiós 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 Adiós